Hola amigos photoshopperos, ¿cómo están? Soy Nicolás y en este vídeo de hoy vamos a ver cómo eliminar a esta persona de este fondo. Estos vídeos son parte de una secuencia de cuatro vídeos en principio, en los cuales vemos diferentes herramientas para poder eliminar a la persona del fondo. Así que no te los pierdas. Si te perdiste el anterior, que está el muchacho sentado en la escalerita, anda y volvelo a ver, que ahí te enseñamos, te enseño, porque soy yo, un montón de herramientas alternativas para poder eliminar a esa persona del fondo. Y ten en cuenta que esto va a variar mucho del tipo de imagen que vos tengas. Como siempre te dejo, esta imagen con la que yo trabajo en la descripción para que me puedas seguir en el paso a paso. Y de paso te pido, o te invito, a suscribirte, porque acá vas a encontrar lo mejor, la creme de la creme. Dale, vamos a meterle. Bueno, en este caso, esta imagen, podríamos usar varias herramientas para poder eliminar la persona. Lo que voy a hacer es una copia de esta imagen, así que le voy a dar Control-J. Ahí está. Y vamos a, para comparar más que nada, ¿no? O en todo caso, captar partes de esa otra imagen para reutilizar. Bien. Y lo que vamos a ver es cómo podemos seleccionar a esta persona. Si bien podríamos utilizar este de seleccionar sujeto, la realidad es que no va a ser tan preciso, porque tiene mucha iluminación en los brazos, y acá en la parte de la pierna se pierde con el verde del fondo. Así que vamos a usar otra, y acá vas a aprender un par de truquitos, creo yo, por lo menos, que te van a hacer de mucha utilidad, no solamente para esta imagen, sino para otras cosas más. Así que, presta atención, abrí los oídos, abrí los ojos, abrí la boca, no, la boca, no. Dejá todo cerrado, sí la mente, eso es lo importante. Y vamos a ver lo siguiente. Yo considero que para poder hacer una selección bien de esto, por lo menos, una herramienta para ir cambiando, es la herramienta pluma. Esta herramienta que seguramente ya sabes cómo se usa, vamos a ver algo adicional, a ver si lo sabías. Si no lo sabías, déjamelo en los comentarios y decime, hey, no lo sabía, gracias, o hey, sí lo sabía. Y nada, siempre voy a intentar buscar algo que, para sorprenderte, me gusta sorprenderte. Así que, acá con la herramienta pluma, lo que vamos a hacer es hacer una selección. Fíjate de estar en trazado, no en forma, en trazado, porque vamos a hacer una selección a partir de lo que dibujemos con la pluma. Pero con la pluma lo que pasa siempre es que cuando vas haciendo clic, se va generando el nodo y después el trazo. El nodo y después el trazo. Esto está bueno, es interesante, pero mirá lo que te voy a mostrar. Acá arriba, en la tuerquita está adentrada que está acá, despliego las herramientas, y acá tengo esta opción de goma elástica. Esto es lo que yo quiero que tildes y ahora veas lo que pasa. Cuando hago clic, para que me acerque un poquito, tú, 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 ahí está. ¿Dónde vine? Acá al costado, bien. Cuando hago clic y estiro, me está mostrando la previsualización de cómo va a quedar el trazado. O sea, yo no hice el trazado todavía, pero me está mostrando cómo va a quedar. Y esto es realmente algo bastante práctico como para saber por dónde estamos yendo. Si no lo tenemos, obviamente no lo vamos a ver. Y a veces puede que se te dificulta un poco ahí. Más que nada, a veces conocemos las curvas o cómo se va pegando a la imagen. De hecho, si querés mejorar o cambiar el grosor de la pluma, podés hacerlo desde ahí mismo en el panelcito de la tuerquita. Por ejemplo, para que sea más gruesa o más finita, como para que sea más preciso. Si querés ver bien cómo se usa la herramienta de pluma, te dejo videos en mi canal o en mi sitio web, para que puedas visitarme en mi casa, en mi sitio web, y ahí sí aprender muchas más cosas. La herramienta de pluma yo considero que es una de las más importantes, así que no hay que perderle el rastro. De paso, igualmente, hacemos un mini repaso, que simplemente es así en principio. Con clic, clic y clic. O sea, con cada clic vas lanzando o vas creando líneas rectas. Línea recta, yo con alt y la ruedita del mouse, voy haciendo el zoom hacia adentro o hacia afuera. Y con él, ahora se me fue. Con clic y, con solamente clic mejor dicho, sobre la imagen voy lanzando. Mira, ahí acabo de cometer un pequeño error y esto está buenísimo que me pase para mostrarte esto. ¿Ves? Acá se me hizo una línea demasiado por fuera de la persona y quiero más pegadas a la persona, porque la idea es recortarla o simular un recorte. Entonces, este puntito yo debería salir de la herramienta, agarrar la flecha blanca para mover el nodo. Bueno, con la tecla control, ahí está, puedo reposicionar este nodo o cualquier otro momentáneamente. Suelto el control y vuelvo otra vez a la herramienta pluma. Por otro lado, si hago clic y arrastro, ahí estoy generando una curva. Y en el caso de que, mira esto, uy, hice un punto ahí. Y de vuelta, con control puedo volver. Pero mientras hice un punto y no solté el mouse y digo, uy, me mandé una macana, ¿cómo hago para recuperar esto? Bueno, con la tecla barra espaciadora puedes reposicionarlo y llevarlo donde quieras. Barra espaciadora, barra espaciadora y lo pones donde quieras. Ahí lo posiciono por acá y continúo. Entonces puedes recuperar ese punto en el momento en el que estás trazando. No después, que ahí sí puede ser un poco dolor de cabeza. Así que, esta herramienta para mí es de las más prácticas. La verdad es que recortar con esta herramienta siempre es un poco bajón. Porque imagínate que das 25 mil millones de puntitos de nodos para poder seleccionar la forma. Eso sí, te va a quedar recontra preciso. Pero bueno, dependiendo siempre lo apurado que estés, las ganas que tenga que te quede bien recortado y demás. En fin. O puedes combinarlo, ¿no? Acá yo por lo menos siempre intento combinarlo. Bueno, vamos a hacer la selección de todo esto. Tú, 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 tú. Tú, como siempre, si no te lo dije, en el canal vas a encontrar más videos de estas herramientas y mucho más. Para que reposicione esto. No, ahí se me fue. Clic por fuera. Clic en la línea. Clic en el nodo. Ahora sí. Con un montón de trucos. Así que no te olvides de suscribirte. Acá tenemos que ser un montón de locos photoshopperos. Igual que vos e igual que yo. Se vienen muchas cosas, muchos. Así que atentos. Bueno, tengo el trazado hecho. Clic derecho. Hacer selección. Vamos a darle acá. Y acá le voy a pedir que el radio de desvanecimiento sea de 3. ¿Qué es el desvanecimiento? Es cuán duro o suavizado es la selección. Como con un pincel cuando es, tiene mucha dureza o poca dureza que es más difuso. Es exactamente lo mismo. Le doy OK. Si querés comprobar esto. Mirá, me voy a acercar. Toco la tecla Q. Que es de máscara rápida. Y te fijás que el borde está como difuso. Entonces, me sirve al momento de hacer este borrado de la persona. Porque necesito que la herramienta que voy a usar ahora capte más píxeles. Entonces, voy a usar la herramienta que está. Parche. Es la que está por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La octava. Si no, mirá, si no es con la J, Shift J, le das Shift J al teclado. Tu, 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 tu. Hasta que salga. Es la tercera de acá. Bien. Ahí tengo la herramienta activa. Fíjate que la podés tener así en normal. Yo la voy a usar según el contenido. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, el parche normal lo que hace es sustituirte la selección donde la lleves. Como que te capta, te hace como un enroque. O sea, te intercambia hacia donde estás llevando esta selección. Y te lo emparcha, ¿sí? Pero con el caso de según el contenido. Es como que hace eso, pero además interpreta según el contenido lo que estás tratando de hacer. Ya te dije. Photoshop en un punto, vos le vas a decir. Archivo nuevo, crear diseño excelente y ¡pau! te lo va a hacer. Esas cosas tal vez en el 2030 existan. O antes. Pero en este caso nos permite como agilizar pasos. Porque el parche lo que va a hacer con el según el contenido. Es una mezcla de lo que vimos en el video anterior. De rellenar según el contenido más parche. Así que vamos a hacerlo. Mira, con esta selección hecha le digo según el contenido. Dejo el resto como está. Color en 0. Estructura en 4. Que es como un intermedio. Muestrar todas las capas no porque es esta sola. Y voy a llevarlo, por ejemplo, creo que hacia la derecha lo voy a llevar. Me ayudo con la tecla Shift. Yo estoy, una vez que arrastré, ahí empiezo a apretar o dejo apretada la tecla Shift. Hasta acá más o menos ahí y suelto. Bien. Ahí está pensando Photoshop. Y si te fijás, en la parte de acá abajo, como del bosquecito, se nota una diferencia. ¿Sí? Porque está tomando el bosque de acá abajo y lo está poniendo acá abajo. Y bueno, Photoshop, vamos a ver qué resultado nos da. Vamos a esperar unos microsegundos. Está tan bueno. Buenísimo. Fíjate, de hecho, tenía pasto acá abajo y de hecho me puso como el pasto acá arriba. O sea, como que entendió que acá habría pasto en realidad y acá no. Quedaron un par de cositas. Fíjate, quedaron los pies ahí. No sé, cosas de la vida. Pero esto se puede borrar o eliminar fácilmente. No pasa nada. Y acá, bueno, se pueden ver algunos detalles. Mirá. Esta selección la voy a dejar momentáneamente y la voy a esconder con Control-H. Ahí va otro truquito. Vos ya sabés que acá en mi canal te enseño un montón de trucos en el medio. Así que anda anotando ahí. Tú vas anotando todo. Control-H, la selección existe, pero está oculta. Ojo con eso, porque si querés hacer alguna cosa no vas a poder porque está la selección activa. Control-H de vuelta, aparece la selección. Esto por si la quiero reutilizar. Bueno, en este caso voy a ver acá. Fíjate, acá había. Acá estaba la mano. Mirá lo que hizo Photoshop. Me reconstruyó exactamente igual la zona de la montaña esa. Vengo para acá. Bueno, acá le falta un poquito. Tampoco le puedo pedir magia, ¿no? La magia la hacemos nosotros. Bueno, y acá más o menos parecido. Bueno, a partir de ahora es por nuestra cuenta. ¿Qué herramienta podemos usar? La misma, ¿por qué no? Así que voy a agarrar la herramienta parche de vuelta. Ahí está. Hago clic por fuera. Y debería empezar a seleccionar los pedazos que quiero como volver a recuperar. Así que acá me tomo un tiempito. Y voy eligiendo, voy moviendo, voy tratando de decirle a Photoshop. Mirá, más o menos es una mezcla entre esto y esto. A ver ahí. Ahí suelto. Bien. Fíjate que trató de hacer como un corte en la montaña. No, es re capo Photoshop. Es re capo. Mal, bueno, capo acá en Argentina es como grosso o genio o increíble, algo así. Bueno, este... Uy, me equivoqué. Hice al revés. Este pedazo de acá lo reemplazaría o sustituiría con alguna especie de bajada de montañita. A ver. Encuentro algo. Mirá, este. Este pedacito ahí. A ver ahí. Bien. Sí, queda bien. Queda bien. Queda re copado. Re chulo. Re cheto. Bien. Este pedazo de acá lo reemplazaríamos con una bajadita. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Y a ver, a ver. El chachachaba moviendo la morocha. Con este ritmo se pone palpitante. Ahí va. Ahí me gusta como queda. Bueno. La verdad. Mirá, Photoshop es el mundo ideal. ¿Qué te puedo decir? Mirá, este pedazo seleccionaría. Y lo reemplazaría por algo más. No. Más clarito. Más tal vez de este estilo. A ver qué nos regala Photoshop. Bueno. Más o menos. Más o menos. Magia no hace. Ya te dije. Mirá. Esta zona de acá. Ahí estaba el muchacho antes. Vamos a confirmar. Sacamos. Ponemos la imagen nueva. Exactamente. Así que en este caso así yo utilizaría el tampón de clonar. Y tomaría algún pedazo de imagen. Por ejemplo, este de acá. Y lo pasaría como por acá. Ahí. Fíjate. Apenas. Es tremendo. Es tremendo, chicos. Realmente. Mirá. Se me pone. Se me grisa la piel. Sí. Así de loco soy. Bueno. Bueno. Acá ya hay zonas que tal vez más chiquitas podamos reutilizar. Porque este pedazo de acá. Acá estaba el muchacho, ¿no? Nuestro amigo. Sí. El trasero del amigo está. Mirá. Bueno. Así que vamos a tomar algún pedacito de acá. Y tratar de reutilizarlo. En este caso el tampón de clonar va a copiar tal cual. Así que a tener en cuenta mucho. Como quedando este lado de la imagen. Bien. Bueno. Creo que ahí puede andar bien. Este pedazo de imagen. Para mí se nota. Que. Que había algo ahí antes. Así que vamos a tratar de buscar un pedazo. De imagen. Que podamos reemplazar. Por lo menos acá en el borde. Esto ya es muy manija, chicos. Acá es porque yo. No sé. Con esto es como que desarrollé una visión de Superman. En algunas cosas. En otras. Nada. Tengo visión de Daredevil. ¿Viste? Más o menos. Va dependiendo de mi conveniencia. Bueno. En fin. Toma alguna zona de acá. A ver ahí. Ahí está. Puede andar. Seguimos con esta zonita de acá. Y. Bueno. Para mí. Ahí. Puede andar bien. Recuperamos bastante. Que el contraste. Yo noto un contraste. Eso es lo que quiero decirles. Hay como un contraste. Vuelvo con la J. Este pedacito. Lo capto. Trato de combinarlo con otro. A ver ahí. No. Se nota mucho. Se nota mucho esa fusión. Voy a. Control Z. Control Z. Control D. Para sacar esto. Voy a intentar con el otro parche. El normal. Vamos a sacar esto. Fusionamos con esto. A ver qué nos hace. Bien. Ahí. Mucho mejor. No forzamos a que. No forzamos a que se combine. O intente reemplazar. O rellenar con. Según el contenido. Bien. Ahí está. Excelente. 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 Bueno. A ver. Qué dice. Qué dice el público. Nos queda. Mirá. Acá se nota un contraste. Un pequeño contraste. Por lo menos yo me doy cuenta. Ahí. Bueno. Ahí un poco mejor. Acá hay como también. Hay algo medio extraño. Pero. No. Puede andar. Sí. Puede andar más o menos. Vamos. Bueno. Lo voy a eliminar. Pero apenas. A ver ahí. Sí. Más o menos. Más o menos. Más. Menos que más. Menos que más. Bueno. Ahí sí. Yo creo que ahí sí. Mirá. En esta parte sí. Creo que se nota. Un poco el contraste. Así que. Tenemos otras opciones. En este caso. Pero no. No me jugaría a usar. Esas otras opciones. Trataría de. Continuar con esta. A ver. Ahí. Bien. Bueno. El resto muchachos. Si. Me van a estar un rato. Viendo esto. Así que. El resto muchachos. Es. Ustedes. Decidir. Qué quieren dejar. Y qué quieren sacar. Yo creo que. Photoshop es un gran. Gran. Gran aliado. Con estas herramientas. Increíbles. Que tiene. Todo esto que está acá. Lo voy a sacar. Ahí está. Y en este caso. Sí le pediría. Mirá. Que según el contenido. Que. Este pedazo de acá. A ver. Que me hace con la piedra. Mmm. 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 A ver. Mmm. Más o menos. Fíjate que me inventa piedra. No. Es genial. O sea. Es genial. Es genial. Es genial. Mirá. Este pedazo de acá. Es como un pedazo de acá. Esto que voy a hacer ahora. No lo mostré en el video pasado. Así que se los muestro a ustedes. Bien. La herramienta origen de clonación. Así que tomo el punto acá de clonación. Y lo que voy a hacer es. Mmm. Clonar. Pero. Clonar. Este pedazo de acá. Pero al revés. Acá. Así que. Tomo este punto con alt. Click acá. Me posiciono por acá. Bien. Y debería darlo vuelta. Así que. Vamos a fliparlo con este. Tuk. Lo flipamos. Ahí está. Y ahora. Pinto parte de la roca por acá. Bien. Y lo que podría hacer ahora. Sería continuar. Zuk. Con ese pedacito por ahí. Y ahora. Vuelvo y lo pongo normal. Ahí está. Listo. Y lo que podría hacer ahora. Sería. Parte de esta imagen de acá. Acá. Este pedacito. De pasto lo tomo. Y tal vez recupero. Esta zona de acá. Reemplazando. Total. Es prácticamente. Lo mismo. Y chao. Bueno. Esta zona de acá. Vamos a. Tomar acá. Tomo ahí. Esa es mi decisión. Así que. Chao. Listo. Este pedacito de acá. Más chiquito esto. Total. Quiero cerrar la piedra. Y ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Listo. Este pedacito de ahí. No. A ver. Creo que es esta hojita de acá. A ver. Ahí está. Ahí quedó distinto. Y quedó. Genial. Vamos a ponerle. Nuevamente. Este puntito ahí. Listo. Fíjate. O sea. Ya está. Listo. ¿Qué más? Quedan algunas zonitas. Quedan zonas. Pero esto ya es. Meternos en detalle. En definitiva. Cuenta. Si me alejo. Pongo la imagen anterior. Y la nueva. Fíjate. Apenas. Ni cuenta te das. Trabajaría con algunas cositas más. Detalles. 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 Pero. Chao. Amigo. Un día estás. Otro día no estás. Es así. Es la vida. Se la vi. Muy bien amigos. Miren lo que falta. Próximo video. No se lo pueden perder. Eliminamos a esta pequeña niña. Muy rápidamente. Y después vamos con este. ¿Sí? Vamos a ver nuevas herramientas. Así que no se lo pueden perder. Quédense. Para ver lo que pasa totalmente a continuación. Por supuesto. Les pido que se suscriban. Ya. En este momento. Le das ahí. Pau. 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 Y decís. Loco. Buenísimo. O loco. Malísimo. No. Malísimo no. O sea. Absténgase de comentarios negativos. Pongan. Mejor. O sea. Una cosa es decir. No me gustó. Y otra cosa es decir. Che. Podría mejorar haciendo esto. Hay muchas formas de decir lo mismo. Así que. Mejor decir. Lo que quiera decir de forma positiva. ¿Sí? Ganamos todos. ¿Qué te parece? Yo por lo menos doy lo mejor de mí. O lo que creo que puedo dar. Como lo mejor de mí. E ir mejorando a poco. Así que. Vamos amigos. Suscríbanse. Vean los videos que están a continuación. Y los veo la próxima. Chau. Nos vemos. En la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.